¿Qué es lo que nosotros los técnicos que estamos en este sector le exigimos fundamentalmente al estrato de los pequeños y menos productores? Porque hay una realidad muy dura en el sector porcino. Este crecimiento que hemos tenido más allá de algunos meses complicado, es un crecimiento que se va a sostener basado fundamentalmente en el consumo interno y en lo que estamos hablando, las exportaciones. Ahora, eso nos puede llegar a generar un crecimiento de casi el 50% de las madres en los próximos 10 años. Ahora, lo que también se comienza a decidir en el sector porcino es quién se queda y quién se va del sector porcino. Y hoy si vos mirás la estructura socioproductiva, tenemos 90% que son pequeños y medianos productores. Productores que tienen 50 madres o menos, o 100 madres para abajo. Entonces, en ese estrato es donde le estamos hablando de la eficiencia. Las madres tecnificadas en el país son alrededor así como del 8% y generan más de 24 capones. El productor que superó las 200 o 250 madres es un productor que se está tecnificando y que ya empezó. Ahora, este gran estrato, decía el Madrid o menos, es donde nosotros exigimos la eficiencia. Y es el estrato más numeroso y el que más amenazado está de a lo mejor tener que dejar la actividad. Si vos mirás el contexto productivo de Argentina, podemos decir número más, número menos, que Argentina estará entre 14 a 16, 17 capones terminados por Madrid por año, de promedio. Si vos mirás el mundo, por ejemplo, cualquier país europeo tiene más de 24. Entonces, es ahí donde radica la eficiencia. La eficiencia que se le pide al pequeño mediano productor es para que dejar de esperar que el precio del capón nos dé rentabilidad, sino que trabajar bajando los costos para que nuestra eficiencia esté fundamentalmente basada en eso. Esa es la eficiencia que se le pide y esa es la eficiencia que nosotros tenemos que entender que vamos a tener que implementar si no se nos va a complicar poder permanecer en forma sostenible en los próximos años en esta actividad. Si bien este país no es tan fácil de hacer proyecciones largas, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, también el país se está acomodando, reitero, una nueva forma de ver la economía, una nueva forma de ver el país y eso implica una cierta incertidumbre, ¿no es cierto? Se dice que, bueno, que el país va a empezar a salir de la recesión, se va a empezar a mover. ¿Y por qué mezcla esta parte política con la parte productiva? Porque si el país empieza a salir de la recesión, el consumo interno se va a mover y el cerdo se va a beneficiar. Yo lo que estoy convencido, y si me permitís lo voy a poner en un contexto un poco más largo, de unos 5 a 10 años, es que el negocio del cerdo, y eso lo dije durante muchas de mis charlas, inclusive cuando estuvimos en la jornada de todo cerdo y en varios lugares, que el negocio por sí no desapareció. O sea, esto que nos pasó es un reacomodamiento. Donde fundamentalmente la quita de las retenciones es un sinceramiento. Vos antes me hablabas de la eficiencia. Con retenciones un productor que producía 12, 14 capones ganaba plata. El cambio sin las retenciones, ese productor tiene que hacer 18 capones. Y ahí es donde está la eficiencia. Entonces estas son nuevas reglas que se generaron dentro del sector. Ahora, la prospectiva es que el negocio va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque el consumo estimado al año 2025 va a ser de casi más de 25 kilos de carne de cerdo. Eso generaría que nosotros podamos crecer en los próximos años 10 kilos. Lo que significaría que le tendríamos que inyectar a las madres actuales de Argentina casi 200.000 madres más. Entonces realmente podemos ser muy optimistas. Y a eso le agregamos lo que estamos hablando, de que vamos a ser un país más exportador. Y que si peleamos entre todo, cotificar y controlar las importaciones, sin ninguna duda que el escenario para el sector porcino va a ser un escenario de crecimiento. De eso estoy totalmente convencido. Pero reitero, lo que sí también se define en estos próximos 10 años es quién se queda y quién no se queda en la actividad. Y ahí es donde hay que trabajar mucho en los pequeños y medianos productores para poderlo asociar, para mejorar la eficiencia. Vos recién me mencionabas las tecnologías de insumo, las tecnologías de proceso, que son al revés, primero proceso y después de insumo. Bueno, todo ese paquete que en final uno lo podría resumir para que quede claro, en cambiar la actitud de un productor operario que solamente mira su cradero, a un productor empresarial, donde ya le mete la eficiencia, la gestión, el contexto. Eso es la herramienta necesaria para, yo creo, llegar a un camino final, que podrá ser de 5 o 10 años, pero que es un sector porcino consolidado en el mercado interno, generando mayor exportación y fundamentalmente con una cadena equitativa, inclusiva, que genera, como hoy estamos en Ballestero, desarrollo territorial, valor agregado y trabajo. ¡Gracias!